Un mantón Y el mantón alfombrado Sabe Dios las veces que me habrá tapado Y aún ha de tapar En mi barrio hay de mí Todas las cotillas dan de murmurar Y cantar así La lola Dicen que jamás va sola Lleva chicos en reata Que la siguen porque piensan Que al que la sigue la mata Ay, la mata la lola Por mirar la forma en cola Luce como una farola Por las calles de Madrid La sonrisa de la lola Vuelve a todos La lola Dicen que jamás va sola Lleva chicos en reata Dicen que sí ¡Muipo! 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 Lleva chicos en reata Dicen que sí